Hola amigos, esta vez estamos con otro karaoke, si los karaoke son lo que más estoy subiendo ahorita en el canal Pero es como me gusta cantar y sé que no canto bien, puedes querer practicar y todo eso, ok? Así que vamos a iniciar con esta canción que me hace muy bien Esta película está muy bonita sobre México y todo eso, se la recomiendo, bueno, la voy a cantar No es karaoke Toro, me da pena y te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar Lo de justicia de otros santos como tú Te ofrezco mis disculpas, afecto y gratitud Me perdonas, tú no me perdonas Si la verdad está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego que hoy me puedas escuchar Si puedes perdonar Si puedes perdonar Si puedes perdonar La paz llegará Si puedes perdonar El amor vivirá Siempre vivirá Bueno, si te gustó el video dale like, comentar Si estás subiendo los dos videos Si te gustó el video dale like, comentar Y nos vemos en el próximo video, adiós